Estamos más preocupados por lo que pasa en una pantalla que por lo que pasa alrededor. Es tan fuerte esto que nosotros tomamos un celular y estamos tan sumergidos que hay un hijo que nos está hablando. ¡Papá! ¿Qué? ¡Mira el dibujo que hice! ¡Ah, qué lindo! Estamos hechizados. Estamos perdiendo la familia por un teléfono. Hoy lo más triste de esto es que los padres no solamente son adictos, sino que han puesto a sus hijos para que también sean adictos. Después no se queje porque ellos crecen y son gente deprimida y no pueden con la ansiedad. No pueden controlar la aprobación. Si llora, le damos el celular. Si va a comer, le prestas el celular. Si está muy inquieto, le damos el celular en lugar de alentarlo y jugar con él. Pero para que no moleste y volverlo como un zombi, toma el celular. Tengo casos donde han venido niños y niñas de 8, 9 años que están adictos a la no por. Porque un día su papá y su mamá fueron irresponsables de darles un celular y los metieron en un mundo donde un lobo los está devorando. Padres, que le den celulares a sus hijos sin tener la edad necesaria. Usted es un irresponsable. Usted no ama a su hijo. Usted lo quiere ver deprimido. Usted lo quiere ver dañado. ¡No! Levante a sus hijos, por favor, con una pantalla. Levántelos, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él.